Son jóvenes y guapas, pero salen al escenario cubiertas con una máscara. Las 18 chicas del grupo Kamen Yoshi se han convertido en la última sensación del alocado panorama musical nipón, y están dispuestas a triunfar en el extranjero. Así lo afirma Yuki Sakura, una de las integrantes del grupo. Quiero ir, por supuesto, quiero ir a Estados Unidos. Estados Unidos es una de las cunas del entretenimiento y me encantaría ver cómo responde el público estadounidense a nuestras actuaciones. Estas chicas de entre 19 y 26 años ocultan su rostro tras unas máscaras de hockey y rompen con la tónica de las formaciones femeninas de Japón, donde el físico es uno de sus puntos fuertes. Las integrantes de Kamen Yoshi, que han conseguido vender más de un millón de copias de sus tres sencillos, actúan diariamente en su teatro Palms, en el barrio de Akihabara, en Tokio. Y esto lo hacen armadas con pistolas lanzagás, motosierras multicolor, armas futuristas y vestidas con faldas de volantes y tulle. Kamen Yoshi cuenta con una audiencia anual de 300.000 personas en su teatro, pero todavía les queda camino por recorrer para llegar al nivel de competidoras como las icónicas ABKB48 o Babymetal.